Buenas tardes profesores y compañeros. Hoy les voy a cantar el himno del colegio. Colegio sin igual, tus lecciones te enseñarán. Al llevarte siempre en mi mente, tu amigo siempre seré. Los frutos que daremos a mi patria servirán. El beneficio siempre de nuestra sociedad. Los frutos que daremos a mi patria servirán. El ejercicio siempre de nuestra sociedad. Gracias por su atención.